Voy a hablar de mi pasado En muchos momentos tristes, imposible de olvidarlo Por el tiempo se esforzaba demasiado Su propósito era darnos un bocado Una doce de cariño como postre, camasera, bomba y pones Pero muy afortunado Soy nacido en Sinaloa Soy un pueblo de amúscula Por si alguien tiene un lado de estas cerquitas de la rosca Por jugada de vestido, al poco tiempo de vestido Me traje una sonora El transcurso del reino marca las horas Pasa el tiempo y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano nos bendiga De hacerme tan feliz, mas la realidad es otra Tengo una tercia de reinas Mi madre me trajo el mundo Y por eso la quiero mucho Creo que no hay nadie como ella Y a esa dama tan hermosa Que se convirtió en mi esposa En la madre hasta que me muera Y hoy me queda más linda de la tercia De estos pies son de esos cariño Y atraviesa Y a los círculos de su modo Ya no me están suelo sin empleo Ya que estoy para lo que sea Mi madre ya está en el rancho Disculpe si no le he dicho Estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado Y aprendido a valorar las cosas bellas En verdad Menorruyes en mi pasado Aquel tiempo que jugué con mis hermanos Que corría a morir sueños y descalzo Con momentos que quedaron en mi mente Y aunque me cambió la suerte Yo empecé de mero abajo Luego anduve por las calles A bordo de una patrulla Me dije la vida es dura Pero tengo que buscarle Un día me encontré un amigo Y en cuanto me vio me dijo ¿Quieres aventar? Yo vale Y en recuerdo que el recorte es que al instante Usted diga yo estoy listo para te darle Desde entonces tengo apoyo del señor Con su hermano Garmillón Los compadres ya se la saben Ahora me cambió la vida Hoy la cosa es diferente No presumo de billetes Pero si hay para las tortillas Y a los que se adelantaron Jugamos en la mente Por supuesto no se olvidan Un saludo a la plebada que me cuida Los señales siempre traen el tiro arriba A curados el equipo siguen unos muchachos Yo soy el tonto y estoy pegado a la línea Yo soy el tonto y estoy pegado a la línea